Después de una larga espera Después de que mucha gente en mi Instagram Me lo escribiera y me lo pidiera Por cierto que si no me sigues en mi Instagram pueden seguirme Pero bueno, está bien discutido Después de todo eso Después de tanta espera Ha llegado reaccionando A jugadores de mis suscriptores Muy buenos días, buenas noches Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su canal de fútbol americano Zona de notación Y si chicos, en el video de hoy Como lo dije al principio y como se los estoy diciendo Ahorita mismo, vamos a hacer Reaccionando a jugadas de mis suscriptores Por fin, ya sé que mucha gente me lo había pedido Pero bueno, pues por tiempo de Cuarentena No, fui con cuarentena, tengo más tiempo, verdad Pero lo siento es que salió el Call of Duty Warzone Y pues la verdad está muy bueno Ya chicos, con este Con este temita bastante delicado Pues vamos a estarle dando un poquito de más cariño Al canal Y pues ustedes se lo merecen muchísimo Así que, sin nada más que decir ¡Comencemos! Ahora sí chicos Vamos a comenzar A ver, espérenme Me voy a poner los audífonos para que no Interrumpa el audio en bocinas Con el micrófono Hay cosas, cosas que pasan cuando suceden Bueno, le ponemos play Ok, ¿qué vemos aquí? Es un video en vertical A ver, vemos un casco dorado Al parecer es una niña Creo que me parece Tiene una coleta No sé A ver, es casco dorado Sale balón de ofensiva Sale un 95 Aparece ¡Uy! ¡Oh my god! ¡No! ¡Bro! ¡Era un niño! Es una Bueno Se ven que eran Niños Eran pequeños ¡Qué atrapada se acaba de aventar! ¡Qué atrapada te acabas de aventar! ¡Muchísimas felicidades! ¡Wow! Estoy totalmente en shock Con esta jugada Una porque Era un Es una liga de infantil O sea, bueno Se ven que eran Jugadores pequeños ¡Wow! 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 Y esa recepción, eh Bravísimo Muy buena jugada Me quedé completamente A no nadado Y así que vamos con la siguiente Sin palabras Listo Tenemos una otra jugada Uniforme blanco Con fundas rosas rojas Contra uniforme azul Ofensa De jersey blanco Sale balón Hacen un cruzadito ahí ¡Ojo! Que se la Se la Se la queda el coreback El receptor Muy bien Haciendo su bloqueo Y se va, eh ¡Uy! ¡No! ¡Qué spin! ¡Qué spin! ¡Te acabas de echar! ¡No! Voy a Voy a regresar a eso Voy a regresar a eso Porque el coreback Lee bastante bien Que se arme Un huecotote aquí El tackle Lo deja completamente Se abre todo el hueco El receptor ve esto Y se va a bloquear Inmediatamente Bastante bien leído ¡Ay! No mames No mames No mames No puede salir La escucha Escucha ¡A la verga! ¡Qué bien leído! La espada De tu receptor ¿Y qué giro? Voy a ponerlo otra vez No mames No mames Viene, viene Y ¡No! 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 Impresionado El que está grabando Dice ¡A la verga! Buenísima jugada Muchísimas felicidades Quedé completamente Impactado De verdad ¡Wow! Muchas, muchas felicidades Ojo aquí Tenemos el video un poquito Chaco Bueno aquí Este videito De Bucaneros Versus Gagamos No sé Aquí está el video Le vamos a dar a play No tiene audio Pero se la deja en el corredor Un cruce Un spin Se saque con el bloqueo de atrás Ojo que le llega por la espalda No No le quitan el balón Vamos a repetir Ese spin De verdad ¿Qué pasa en este video? Ahora son puros spins De verdad ¡Wow! Ahí está Ahí está Viene el corredor ¡Pup! Se le van a las tablas Un poquito las tablas Y ¡Pup! Increíble Increíble Aparte Me gusta mucho el uniforme La verdad Qué buena jugada Qué buen spin De verdad ¡No puede ser! Aquí será yo Ser como mis suscriptores De verdad Completamente impactado Vamos a ver lo que sigue Porque si no Me va a dar algo A ver Aquí tenemos un uniforme Un poco blanco Al parecer Contra un uniforme Negro, rojo Vamos a darle play Nos Sale Pase Pase de escape Con el corredor El corredor se va Sigue un bloqueo Ojo se va ¡Uy! Se va Se va Se va Y se fue Bastante bien leído Bastante bien leído El coreback No ve nada arriba El coreback Sale el corredor ¿Dónde está? Sale el corredor El coreback Al parecer No ve nada arriba Sale el corredor Se la deja Se la pasa Y completamente Solo Un bloqueo Toda la gente Se levanta ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Qué buena jugada! ¡Qué buen tocho! Completamente merecido Ojo aquí Uniforme Amarillo Rojito Amarillo Amarillo Rojo Qué gran Coinciden Este Amarillo Y azul No veo de quién es el balón ¿Quién tiene el balón? Ojo A ver ya ¡Uy! A ver voy a regresar Porque no sabía quién tenía el balón No sabía quién tenía el balón Y ahora veo que está por aquí el balón Parece un regreso No lo sé Sale ¡Pum! En medio de todos Uy Se quedó a 3 A 3 A 3 A 3 Nada más con un brinquitito Porque le iban a tablear Y entre ellos se taclaron Bravo 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 Aquí está el error de la defensa Mira Aquí Este de aquí Va a querer tablearlo Y va a taclar a dos de sus compañeros Por querer hacerlo Y él con un simple Con un simple brinquito ¡Bum! Bastante Bastante Bien La verdad Muy buena jugada ¡Bravísimo! Tocho Excelente Vamos a que la sigue A ver tenemos a Steelers Parece contra Uniforme azul Parece un triples izquierda Por lo que veo Con un corredor en la caja Oh señora Déjeme ver Señora Gracias Sale balón Pase ¡Uy! ¡Uy! Solo Solo Cámara ¿Crees que parece que acabo de escuchar? Solísimo Solísimo Parece que se hizo Se comió al 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 córner Porque el córner Aquí Ahí parece buena cobertura En el balón En el aire Y el córner Ya estaba dando para atrás Ya estaba buscando el balón Estaba completamente descubierto Y desmarcado El El receptor Bastante bien Bastante bien Y recibe Cabra Creo que me parece haber escuchado Recibe No voy a decir cabra Porque que tal Y no es cabra Y le estoy diciendo cabra Alguien que no es cabra Y recibe Y va Vámonos Vámonos Tocho Bastante buena jugada Parece que se hizo un Steelers ¿Verdad? Muchas, muchas felicidades Por esa gran recepción Y esa anotación Ojo, ojo, ojo Aquí ya tenemos calibre Aquí ya tenemos peso pesado Porque para eso ya no parece Una liga infantil Ni una juvenil A ver Tenemos a equipo azul Contra equipo blanco De jersey blanco Y como les digo Esto ya no parece una Esto ya no parece una juvenil Bastante peso Bastante tamaño Veo aquí Wow Ese tackle derecho Que gigante se ve No es por nada Y a ver Y a ver Déjame contar la línea Centro Guardia tackle No No es un tackle Es un ala cerrada Un ala cerrada enorme Wow Que bien aprovechado Esa ala cerrada Hay dos corredores Yo pensaría que era una carrera de poder Pero no Lo que pasa aquí Es el El ala cerrada Se pone en posición de tres puntos El número 87 Sale jugada El señor que no me deja ver Sale hacia delante Hace una bandera Hace una escuadra afuera Al parecer Sale pase No Tres personas Tres personas Lo intentan Ay lo peor es que Estaban en esa situación Y es lo peor Intentan cubrir Tres personas A este jugador Este 87 Este no De verdad Que enorme se ve Un brinquito Tres personas Lo intentan cubrir No impiden Que recepcione Ese balón Y este Mira como lo tienen Nada más colgando Y pum Y todavía avanza Poco eh Nada más porque La amarraron Las piernas ahí Pero que Que gran recepción Voy a poner otra vez Porque esta increíble Osea Sale una escuadra Fuera un poquito larga Lo intentan cubrir Entre tres Y nada Nada No lo para nadie Nada más porque La amarraron ahí Wow Que buena jugada Y bueno Por el equipo azul Yo Y por el equipo azul Yo digo Ya Ya suena sus expresiones De no Ya Como lo iban a cubrir De verdad Muchas felicidades Y de verdad Tienes futuro Wow Vamos con el siguiente Ojo que Aquí Los juegos de noche Dicen que siempre Son más intensos A ver Aquí esta el equipo azul Contra el equipo amarillo Un poquito No se Bien Sale la ofensa Se la dejan al corredor Se va doblando la esquina Y Touchdown Touchdown Estaban bastante cerca No se si era una conversión O una anotación Pero bastante bien Sale Es un doble ¿No? Desde el doble sale Es un motion Es un motion Se la dejan Y pum Doblando toda la esquina Toda la esquina Se va hasta Tocho Y todos lo celebran Bastante bien Bastante buena jugada Bastante bien del Del Bastante bien Buena jugada Muchísimas felicidades Bueno aquí tenemos Un parecer El mismo Uniforme azul Sale Es una patada De despeje Al parecer Recibe No recibe Se la deja Y recupera balón Recupera balón Bastante bien eh Yo creí que La jugada iba a ser Del filter que recibe Se va por todos lados Pero no Un Una captura De balón En esas situaciones Son bastante difíciles Porque tienes que tener Esa adrenalina Ese En esa adrenalina Tener esa templanza Para hacer lo que tienes que hacer Bastante bien Y bueno Es un error Lo tiene cualquiera Y bien aprovechado Y bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Y si fue así No te olvides de dejarme Tu gran like Suscríbete Como lo dije al principio Del video Recuerda enviarme Más jugadas Si no han aparecido En estos cuatro videos O en esta serie Si no han aparecido Reenviámelos Para que en el siguiente Continúe Y pues si haya Y haya Una quinta parte Lo dejo todo En sus manos Así que yo me despido Soy Armando Un saludo Un abrazo Nunca es un momento Para rendirse Adiós Antes de terminar Quiero mandar Un saludo A Versita Puxita 08 Bro Es mi manager Güey eso Respeto Un saludo